Cierta sola, no sabes qué hacer Yo lo llamaría y les daré Para que te dé un amor en tu voz y se hace Y por eso yo te digo Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Yo sé que tú estás con el poder Y sigo buscando, cuando, cuando, porque sé que no te estás bien La verdad por tu humildes, para amarte a ser yo Te haré mi vida por tener y por sanar tu dolor Y sigo buscando, cuando, porque sí Y sigo buscando, cuando, porque nena tu amor Y sigo como hacer nuestra vida Estaba no ser171 Y sigo buscando en la pluta Ya no sé ese que me parea Y sigo buscando en la pluda Y sigo buscando en mi necesidad Y creando en la desgracia Y algo así y dictado hace preferir Porque es Конечно, nueva Drago no podría me veded Que yo quiero que sentines Te hablar tan sonuralmente Damos la oportunidad para no te atrever a tu esperanza, una noche te la buscándote, una vida te la buscándote, una vida te la buscándote. Me llevo yo tanto tiempo detrás de ti, detrás de ti, cada una manera de poder entrar en tu corazón. Y aquí sé que tú estás con el amor, me sigo buscando por tu amor porque sé que no te atreverá bien. Y aquí sé que tú estás con el amor, me sigo buscando por tu esperanza, una vida te la buscándote, una vida te la buscándote, una vida te la buscándote, una vida te la buscándote. Y aquí sé que tú estás con el amor, me sigo buscando por tu esperanza, una vida te la buscándote, 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 una vida te la busc Gracias por ver el video.